No solamente son las casas espectaculares que ha comprado en los últimos años o los negocios que ha emprendido cuando anteriormente solo tenía emprendimientos pequeños o incluso el estar acompañado de un cuerpo de escoltas, lo que hace noticia al compadre del gobernador Miguel Márquez Márquez y financiero de su campaña en el 2012, nos referimos a Rafael Barba Vargas. Hoy también es noticia por lo que hacen sus hijos y comparten en las redes sociales. El hijo mayor de Rafael Barba Vargas, del mismo nombre Rafael Barba Araiza, luce en sus cuentas de redes sociales sus viajes a diferentes partes del mundo. No parece perderse un evento importante, sea el Mundial, la final de la Champions, el Super Bowl y ahora la pelea del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez en Las Vegas, Nevada, el pasado fin de semana. Y esto no era algo que ocurriera antes. La familia Barba vio llegar su bonanza de la mano de su compadre, el gobernador Miguel Márquez Márquez, justo en estos años, estos recientes años del gobierno de Márquez que concluye en una semana. Edith Domínguez está en Irapuato y Irapuato es justamente el centro de todas las versiones, muchas de ellas indignadas, otras quizás de envidia, que hablan de la bonanza de la familia Barba. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues muy sacudido Irapuato por estos temas, ¿no? Así es, señor, pues esos viajes que anteriormente, de acuerdo a algunos empresarios que hemos podido contactar de manera anónima, nos piden... Nadie quiere hablar del tema abiertamente. Nadie quiere hablar del tema abiertamente, sin embargo, pues sí comentan que hace algunos años, inclusive, pues después de que regresa de estudiar el gallo Barba Rafael Barba Vargas, pues crea una constructora, Barba S.A.D.C.B., que al final no funcionó, la tuvo que cerrar, se queda con un negocio de antenas parabólicas, por la situación evolutiva de la electrónica, pues se queda también, fracasa... ¿Obsoleto? 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 Y pues después de ello sigue con una... se hace cargo de la distribución de motocicletas Yamaha, que sobrevolaba Gustavo Díaz Ordaz, que actualmente ahora es donde tiene o es socio de la gasolinera del grupo PERS S.A.D.C.B., que también este negocio de motocicletas, pues fracasa, quebra también, y pues actualmente es lo que se supondría nada más en diálogo de la gasolinera, y pues después de esto nos comentan algunas personas que estuvimos contactando, es que cuando estuvo Miguel Márquez Márquez en el gobierno de Juan Manuel Oliva, en la Secretaría de Desarrollo Social, pues se miraba un poco, todavía un poco, un poco movimiento, sin embargo, no le ayudó mucho, pero ya cuando se da abiertamente el dinero... Antes de eso, antes de la gubernatura, Edith, Rafael Barroa se incorpora como el recaudador de fondos para la campaña de Miguel Márquez Márquez, que quizás lo que le da a su mayor relevancia, digo, el hecho de ser compadre, pues es un accidente de la vida privada, pero ser financiero de una campaña sí ya tiene una responsabilidad, ¿no? Así, inclusive, algunas de las reuniones, de acuerdo a los que nos comentan, es que los hacían en el café que se ubica ahí en Plaza Jacarandas, frente a su casa, a unos metros de la casa de Rafael El Gallo Arba, ahí sobre Lázaro Cárdenas y Jacarandas, ahí es donde se reunía con algunos empresarios, ahí es donde ha empezado todo la gran recaudación de dinero para la candidatura de Miguel Márquez Márquez, señor. Bueno, y esto pues con creces lo ha venido disfrutando, la forma de vida de la familia cambió radicalmente, solo ver el Instagram de Rafael Barroa Araiza te permite ver que se dan una vida de lujo, de mis reyes, ¿no? Totalmente. Así es, estos dos hijos que él tiene son los mayores, son los hijos del primer matrimonio, después con el segundo matrimonio, que es con la señora Lulú Jaimes, tiene una menor, sin embargo, pues sí, los muchachos se han estado encargando de demostrar todo este poderío y los recursos que han llegado a la familia Barba. Sin embargo, hace la semana pasada apenas la misma esposa del gallo Barba, Lulú Jaimes, en los grupos de WhatsApp que normalmente hacen todas las mamás con algunas maestras en los colegios privados para estarse, por cualquier circunstancia, estar comentando lo que pasa en las escuelas, pues ahí se despidió de sus amigas, les dije con muchas gracias, y pues los niños a partir de la semana pasada ya no asistieron a los dos colegios, los dos privados, tanto el cumbres, y ya no asistieron y nos comentan esto, pues solamente dijeron adiós y gracias. Que viajaban al extranjero, yo tengo la versión de que iban a estar un año viviendo fuera del país y por eso se despedían de sus amistades. Así es, señor. Bueno, bueno, esto se convierte en un tema relevante porque el Partido Acción Nacional era parte de aquella crítica un tanto subterránea, un tanto abierta, que ocurrían en las épocas donde el PRI era un partido hegemónico y donde surgió la frase de que en los gobiernos del PRI cada seis años se presentaban comaladas de millonarios. Hoy estamos viendo como el PAN, como muy buen aprendiz del PRI, por lo menos aquí en Guanajuato, también presenta esta característica, que también hay una comalada de millonarios. Ya salió el gallo, vamos a ver cuántos más salen, ¿no? Así es, todavía no termina el sextenio de Marquez, habría que ver cuántos más. Pues mira, ya, le queda una semana, ¿eh? Esto ya se acabó. Así es. Edith. Y sigue la era de Diego Sinó, a ver. Y sigue la era de Diego Sinó, a ver qué pasa también con este nuevo gobernador. Bueno, y por lo pronto el gallo va a estar fuera de Irapuato, fuera de Guanajuato y muchas cosas se irán sabiendo porque creo que los mejores vigilantes en este caso son los propios ciudadanos, como los que nos hicieron llegar y nos avisaron de la existencia de estas fotos en las redes sociales del joven Barba Araiza, que bueno, pues él no hace más que disfrutar lo que ponen a su alcance. Edith, vamos a cerrar este tema, el tema de Rafael Barba Vargas, que lo regresaremos a obrer más adelante con temas más serios. Pero Irapuato, por cierto, Irapuato también, contrastan bonanzas como esta con la miseria que vive la ciudadanía con esta situación de violencia en los lugares más inesperados, ¿no? Así es, este se ha estado agudizando cada día más la violencia, inclusive, pues usted recordará en aquella, hace algunos meses donde se da el ataque en el restaurante donde asesinan, al final cinco personas fueron asesinadas, entre ellas en un bar de micheladas, ¿no? Sí, en un bar y hace algún dos meses fue en otro bar de micheladas y ya serían dos ataques, bueno, más bien serían dos ataques a lugares públicos y después hubo alrededor de un mes a un costado de otro restaurante bar a la entrada donde asesinan a otro hombre, varios hombres armados. Sin embargo, pues esto se ha seguido agudizando. Ayer comentábamos que ya eran cuatro personas asesinadas del domingo para el día de, bueno, solamente el domingo y el día de ayer en la noche, alrededor de las once de la noche en una taquería, esta taquería es muy conocida, se ubica sobre la Glorieta de San Antonio, a un costado casi a unos metros del templo, sobre la avenida Independencia, donde hombres armados se habían disparado contra los propietarios o los dueños de esta taquería, en el lugar muere uno, un segundo se resulta lesionado, que es trasladado, su estado de salud está lo que tenemos, es que se reporta no grave, sin embargo, pues deja el saldo de una persona muerta, señor. Bueno, ¿y estuvieron en riesgo los comensales de la taquería cuando se disparó hacia adentro? Parece ser que cuando se... El hecho de la taquería, la ubica normalmente, está ubicada en la vía pública como tal, ayer cuando se dio este ataque estaba la lluvia fuerte y parece ser que no había comensales en ese momento. Iban sobre el dueño del puesto, sobre el taquero. Parece que sí es. Y hay una víctima colateral. Así es, señor. Edith, finalmente, rápidamente, las lluvias han continuado y parece que el distribuidor vial está... Es una coladera, el cuarto cinturón vial, ¿no? Sí, pues este cuarto que fue reinaugurado dos veces. Polémica obra en Irapuato con temas ambientales muy delicados. Así es. No sé si los ambientalistas estén viendo esto y diciendo, ven, se los dijimos. Todavía no han salido los ambientalistas, sin embargo, sí hay que destacar que ellos en algún momento siempre estuvieron haciendo esas observaciones que el agua seguiría su cauce normal y ahora prácticamente les está dando la razón el tiempo. Ya con el día de ayer ya son dos ocasiones en las que se encharcan los carriles del cuarto cinturón vial y además se forma este tipo de cascada que dura ahí algunas horas. El agua que baja los cerros, el cerro de Arandas, no está bien canalizada, no tiene tampoco drenajes para pasar por debajo de la carretera. Solamente tiene las canaletas. Sí, tiene unas canaletas. Donde calles son unas canaletas, sin embargo, el agua... No son suficientes. ...pues ha estado cayendo bastante agua y el día de hoy nos comentaba el alcalde interino, Javier Alcántara Torres, que no es que la obra esté mal hecha así y que no sean modificaciones, simplemente que en estas dos ocasiones que se ha estado inundando estos carriles cayeron 65 milímetros de agua en esta zona y pues hace que arrastre las piedras, el lodo y demás y que apareciera que no está funcionando la obra. Lo que habría que decirle al alcalde interino es que esto va a seguir pasando y ocurrir cada vez más seguido en el tema que es el cambio climático y que ahora las obras deben contemplar eso, ¿no? Claro, y no lo previeron. Bueno, muy bien. Es una obra cara que afecta a un entorno natural. Más de 600 millones de pesos que estuvo aportando el Estado o alguno otro, el municipio. Pues sí, muy, muy cara la obra. ¿Qué constructora fue la que hizo la obra? Ah, no tengo ahorita el dato aquí a la mano. Bueno, también para estar pendientes de eso porque luego también a las constructoras les falla más ahora que se vuelve tema la obra pública de nueva cuenta. Edith, ¿correcto? ¿Algo que agregar? Nada más, señor. Gracias y estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Gracias.